Hola amigos, esto es una jaula de castidad. Metes el pene, le das la llave a alguien y no sabes lo que están dispuestos a hacer para recuperarla. Esto es el micrófono. Ergonómico, ay gracias, ergonómico, portátil y con nueve velocidades. ¿Nueve velocidades? Yo las he probado todas. El látigo para zurrar a quien se porta bien y sobre todo a quien se porta muy. Hay el doping del sexo, la viagra femenina, un chupito de esto y te pones... Yo me puse como una burra. En Mónica y el sexo todavía vais a encontrar muchos más accesorios como estos. Eso sí, solo si te atreves a probarlos.